hola a todos bienvenidos a el notiblog semanal primera semana de julio nuevamente acá en Ociópatas yo soy Ruyenkin tenemos a nuestro invitado de todos los fin... iba a decir fin de semana pero es de la semana realmente nosotros vamos el fin de semana pero el experto en retro Nico hola ¿cómo están? experto en retro ¿cómo andan Nico? un tranca acá en casa para comentar un poco lo que pasó esta semana no fue mucho muy interesante fue bastante pobre pero bueno igual recopilamos algo que vale la pena mencionar si queríamos arrancando ya sí y vamos a arrancar con la noticia habíamos hablado la semana pasada es de The world is with you ahora estrenó trailer que se ve bastante interesante acá se ve en el video el trailer y estoy buscando la fecha no me acuerdo la fecha el 2021 pero bueno como saben es un... en algún momento el 2021 dice que se va a lanzar no falta mucho igual porque 2021 creo que en 2020 le quedan 5 meses y bueno ya falta poquito para... bueno lo bueno es que... no como el anime de cyberpunk que es 2022 lo bueno es que acá Nomura lo único que hace son los diseños ni escribe ni dirige así que... gracias a Dios se ve... es una imagen muy limpia la que tiene me gusta gracias a Dios que no está Nomura y gracias a Dios tiene buena pinta seguimos chau no hace nada tiene buena pinta esto es una mala... mala noticia es el rumor que es PlayStation 5 y Xbox Series X parece que los juegos eran más caros que los de la actual generación si esto pasó por eh... por 2K que nos mostró que la edición... la común... el... el 9K del 21 está... se vendría por 70... 69,99 y entonces ahí ya empezaron a decir toda la gente loco que iban a aumentar... 10 dólares más y bueno parece ser que... sí que van a aumentarlo parece que las versiones de estándar de los juegos que antes estaban a 60 dólares ahora pasan a 70 mala noticia más que nada nosotros en Argentina que pagamos precio dólar casi 100 pesos o más no sé cómo está el dólar ahora pero... sí estamos... 10 dólares es una diferencia 10 dólares más para nosotros es una diferencia es una gran diferencia y eso también es una base ¿no? porque en vez de bajar la mitad de... son 35 dólares o sea... sí así que no... y aparte también en los juegos viste que en los últimos años tu está tendencia de venderte el juego y después te venden la expansión de la historia y dan así que otra mierda más viste claro y te venden a pedazos y te terminas ahí en 250 sí, más caro todo sí, sí bueno, seguimos PlayStation Plus, estos son los juegos gratis julio de 2020 esto... ellos están regalando... eh... con motivo... de los 10 años de PlayStation Plus sí están regalando... eh... un fondo de pantalla para la Play que es feísimo y ahora están con el... NVA 2K20 y el Rise of the Tomb Raider que podrán haber puesto el Shadow, que es el último, pero bueno... funcionan... pero bueno... funcionan... pero bueno están mejor y el Erika así que... sí, el Erika y lo que tienen que... lo bueno que son Sony, que buena gente que son del 7 de julio al 3 de agosto... perdón... eh... van a tener un fin de semana gratuito... que va a ser del 4 de julio... desde ahora mismo... hasta el 5 de julio a las 12 digamos... todo el fin de semana... o sea... o sea... sí, en realidad el fin de semana ya terminó... nosotros estamos... eh... principio de semana... cuando vean este video... cuando vean este video... se terminó... jeje... el plus... igual... por un fin de semana a mí no te hace ninguna diferencia... no... la verdad que no... eh... en PC... consolas... eso... es un estilo South-like... pero está más ambientada... no medieval como Dark Souls... sino... más ciencia ficción... podría... más Alien digamos... ciencia ficción... así oscura... parece... parece ser interesante... el juego... yo la verdad que... le tengo ganas... lo tengo... lo tengo en mi lista... y a ver... a ver qué sale... porque también todos estos juegos... este... que... intentan copiar Dark Souls... hay que ver... si... si lo hacen bien... y tiene el toque ese que tienen los Dark Souls... hubo algunos... estos últimos años... como por ejemplo... Lord... Lord of Fallen... que no... fue como... intentar esa forma de Dark Souls... sino... a mí por lo menos... no... no... no me gustó... y hay otros que... por ejemplo... Nio... que es una fórmula así... más parecida a Bloodborne... digamos... por velocidad del juego... que... a mí... en particularmente... me pareció... más interesante... si... cabe aclarar que... que... Lord of Fallen... es un juego... muy tosco... yo me lo compré el juego... no me pareció malo... pero lo que están acostumbrados a otra cosa... o por ejemplo... si vos... venís del Bloodborne... y jugás al Lord of Fallen... te querés matar... porque es un juego muy duro... si... no es un juego malo... no es un juego malo... es lo que me pasa a mí... bueno... pero bueno... este... este tiene una pinta... y... va a tener multijugador... eh... PvP... de... 4... máximo... 4 jugadores... ajá... bueno... se ve interesante... este tipo de juegos... siempre... siempre son bienvenidos... y cuanto más haya mejor... obvio... seguimos... eh... devuelve Digital Direct... se emitirá el 11 de Julio... y escuchá eh... Promete cambiar la industria... bueno... un niño... un poquito de humo... pero por ahí... el sello de publicación de juegos independientes... vuelve un año más... ha emitido un programa... pregrabado... eh... jocoso y crítico... donde mostrará sus próximos juegos... Promete cambiar la industria... para mí... son... están siendo... están haciendo una joda... porque... cuando los juegos indie van a... cambiar la industria... quizá... bueno... la cambiaron sí... pero no la cambiaron... de una forma... radical... nada... es un troleo... un troleo... un troleo... un poco... un poquito de humo... así... como para llamar la atención... viste... que vean la... bueno... y después... igual... yo... ni la voy a hablar... porque después veo los juegos que he presentado... no sé... algo interesante y listo... yo no creo que... que la... que la vean... eh... directamente... en vivo... pero bueno... vamos... vamos a ver qué pasa... quizá... quizá hay una cosa independiente... algún indie que... que nos llame la atención... siempre sale algún juego indie que es muy bueno... eh... ojo con eso... si... si... obvio... obvio... bueno... seguimos con... más... eventos... así... digitales... Comentalo... Anime Live... de Bandai Namco... van a mostrar... eh... un buen avance de... esos juegos... uno de los más esperados... son... el... el... el Capitán Tsubasa... Race New Champion... eh... ese... ese... le tengo ganas... después uno que... no sé si lo nombramos la semana pasada... el Typhoon Arise... la Santa Ace... sí... esto va a ser el 23 de julio... igual... supongo que nosotros... eh... es muy interesante para ver... pero bueno... por ahora ya sabemos que es el 23... falta igual... casi 20 días... para ver qué muestra... para ver qué muestra... con respecto al... eh... hay dos juegos... que me interesan muchísimo... de Bandai Namco... que son... el... que tiene una pinta... muy linda... se ve muy entretenido... muy divertido... muy prometedor... y salió una noticia... hace muy poquito... que tiene un... está atrasado... pero... indefinidamente... o sea... está como pausado... la producción... eh... el... sí... el... así que quizás... con esta conferencia... podamos saber un poquito más... de lo que pasa... quizás... reunudan... pero... por lo visto... está pausado... en teoría... es por todo el tema... de la pandemia... sí... después el otro juego... es... el Capitán Tsubasa... que el Capitán Tsubasa... desde que salió... estoy súper hippiado... sé que... va a ser un... muy buen juego... en sentido de diversión... tiene modo historia... modo de creación... de personajes... y de equipo... eh... todas... todas las escenas que pasan... eh... es un anime... o sea... sí... es como... es como jugar un partido... de... de Tsubasa... el Capitán Tsubasa... Nico y yo venimos... sí... vinimos de jugar... el clásico juego de NES... no... nosotros lo jugamos con la Family... de Famicom... bueno... eh... con la Family Frog... yo tenía la Family Frog... era la versión copia de... no... la Frogger... la Frogger... de una Famicom... acá en Argentina... y... bueno... qué pasa con esto... eh... lo jugamos en japonés... y... así en japonés... metíamos los Power... y todos... y... y nos volvíamos locos... un juego que era muy bueno... y... mantiene esa esencia... bueno... Nico... bueno... de RPG táctico... bueno... RPG no... pero... bueno... si subías de nivel... y tenías táctico también... que... tenías que ver las jugadas... a quién le pasabas las pelotas... o sea... tenía mucha estrategia... sí... y vas a salir... recordar... antes de pasar la siguiente noticia... que sale el 28 de agosto... si... yo... lo voy a jugar... me lo voy a comprar... y lo voy a jugar... así que... seguimos... Monster Hunter... bueno... parece que... Monster Hunter va a llegar a Switch... pero... no va a ser Monster Hunter World... no va a ser un port... del World... no sé si es buena o mala noticia esta... porque... a ver... yo... si le ponen ganas... te lo podría mover a la Switch... le ponen ganas... si... le bajan la resolución... le bajan las partículas... lo hacen... o sea... hacen Switch... no sé... Tadum... The Witcher... o sea... sí... sí... lo pueden hacer... no se va a ver igual... pero... no... obviamente... pero le tienen que poner amor y ganas... pero parece ser que no... que no va a ser eso... no... pero sí... a ver... yo te sorprendería... la capacidad que tiene Switch... para mover juegos... así que... sí... pero... tienen que ir la empresa... las empresas... a ponerse las... las ganas y las pilas... en portearlo... a Switch... y no sé si... sí... vos qué decís... que es un... Monster Hunter 5? no... yo creo que la saga ahora va a ser... el próximo grande... será el World O... o algo así... van a seguir por la misma fórmula que están ahora... no... puede ser que sea... sí... se habló... algo más parecido al Ultimate... mirá... allá en Japón... yo lo que estaba pensando... más de esa fórmula... lo que estaba pensando... es que estaban quizás... hacen un 5... supongo yo... decime... la saga numerada... que serían tipo... hasta un 5... para Switch... y... lo que sigue... o sea... para lo que es... consolas de... nueva generación... sería un World Loss... y hay muchos rumores... de uno... íntegramente online... que sería... Monster Hunter Universe... en vez de World... y tendría... sería un juego que se actualizaría... constantemente... como un... también reemplazaría... también al Monster Hunter Frontier... sí... no... sí... es como te decía yo... que... supongo para Switch... seguirán con... como vos dijiste... un 5... por decir el nombre... con la... fórmula clásica... digamos... y ya... para después... en las plataformas... en PC... PlayStation 5... Series X... ya seguirán con... con la fórmula esta... que metieron... con el World... ojo... que también puede ser... un juego de los gatitos... así que... nos cabe a todos... también... o capaz... capaz que pueda ser... no sé... este que va a salir... para 3DS... eh... hay que no me acuerdo el nombre... ahora... era una mezcla de Pokémon con... ah... puede ser... es muy probable... no... no me sale el nombre... es el... Generations... ¿cómo? ¿Generations no es? no... no... si... si... tenés... que es como un Pokémon... de Monster Hunter... si... no me sale el nombre... no importa... vos sabés cuál... Stories... Monster Hunter de History... ese... 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 Mr. 22... o qué sé yo... puede ser eh... bueno... bueno... seguimos... Ubisoft... publicó un adelanto de su evento... con nuevas imágenes de Watch Dogs Legion... y eso se escribe a HALA... y... ya no sé qué dijimos... bueno... hoy creo que se mostró... un 30 minutos de gameplay... y Assassin's Creed me parece... no sé si lo tenemos ahora... o no importa... igual parece que... está medio verde todavía... sin criterio... que falta... un golpecito de horno... en el tema gráfico... agrego que... también anunciaron Hyper Escape... que es un... eh... Battle Royale... de Ubisoft... eh... a ver... esto es cuestión mía... para mí Ubisoft es... la empresa que más odio... prácticamente no me gusta ningún juego de ellos... lo único que me gusta de ellos es el For Honor... eh... pero bueno... eh... qué sé yo... lo que pasa es que están subiendo... a la moda... viste... de los Battle Royale... los Battle Royale... están... venden y bueno... si... si quieren meter ahí... cómo se metió... Activision con su Call of Duty... en Warzone... hay que ver qué sale de eso... bueno... y el evento... es el... 12... así que la semana que viene... solamente hablaremos un poco más de... eh... bueno... del evento Ubisoft... veremos qué pasa... eh... seguimos con otra noticia... Mortal Shell... estrena beta abierta en PC... y ya puede jugar gratis... este prometedor sus likes... qué pasa con este juego... porque hablamos de este juego... no hablamos antes... y... eh... este juego... voy a buscar un gameplay... así lo pueden ver... eh... tiene... muy buena pista... si... es... yo creo... creo... que es... eh... el... el videojuego... o sea... decís... todos estamos esperando el Elder Ring, no? si... eh... es... el juego más... este puede ser... si... cercano... a Elder Ring... a From Software... eh... el sucesor de... Dark Souls... si... si... tiene muy buena pinta... se ve... gráficamente... muy bien... la esencia es muy buena... todo lo que se ve... este juego es muy bueno... y... ahora la Beta... está... está abierta para... para poder jugar... yo todavía no la probé... la voy a probar... obviamente... eh... lo que sí... eh... como se llama esto... eh... no me sale la palabra... en Epic está la Beta... si... hay que entrar a... a Epic... y ahí reclamar la Beta... y... pero este juego ya dijeron que no va a tener... eh... multijugador... puede ser todo para un solo jugador... parece ser que el estudio no... no... no creía... hasta recursos... en meterse... a... a desarrollar un multi... y... de si era un mejor... ponerle toda la atención... a... al modo de un jugador también... si... lo que iba a decir... que no... no me acordaba... este juego arrancó su desarrollo con 4 personas... 4 personas... y ahora son 15... desarrollando este juego... o sea... justamente por eso no le mandan a meter... multijugador... son un grupo... muy chiquitito... va por aquí... si... para 15 personas hacer esto... tiene dinero sumérito... si... quiero que vean los efectos que tiene... o sea... los gráficos... el nivel artístico... por ejemplo... el diseño de los... los enemigos... eh... acá por ejemplo... lo que acabo de mostrar en pantalla... él está peleando con una espada... le saca la cabeza... al... al enemigo... el enemigo agarra su cabeza... y se la revolea... a... a tu personaje... es... es... una puta locura esto... así que... eh... si... este juego... hay que... hay que probarlo... hay que probarlo... hay que jugarlo... bueno Nico... eh... seguimos... si la podemos probar esta semana... capaz... la semillita que viene... tiramos algo... unas impresiones... yo seguramente voy a hacer... una reseña... y por último... esto... si... querés leerla a vos Nico? vamos a ir... si... vamos a ir cerrando con... fecha de lanzamiento... para... Horizon Zero Dawn... en PC... en Steam... y Epic... llegan la verdad que... llegan cuatro años después... de su salida en... en PlayStation... pero... es una buena noticia... porque si más gente puede... disfrutar de... de este... tremendo juego... o sea... a mí me encantó... Nico y yo lo platinamos... en PlayStation 4... en su momento... y... yo no lo voy a comprar en PC... eh... pero... si... estuvieron atentos... ayer estuvo un precio... de la versión... Complete Edition... a 540 pesos... muchachos... si... nada... o... 540 pesos... ahora se avivaron... y está a 2500... a ver... sigue siendo muy barato... 5 dólares... 540 pesos... y es un juegazo... la verdad que es un juegazo... 5 dólares... 540 pesos... para hacer una idea... y ahora está... a 2500... sigue siendo barato... si... sigue siendo barato... y es un... es más barato que... el que es comprar en PlayStation... creo que está a 20 dólares... si... la verdad que... que es un... es un juego para tener en cuenta... eh... y si... obviamente... a ver... yo... acá no está la noticia... pero yo acabo de leer una noticia... hace muy poquito tiempo... que dicen que está... primero en ventas... así que... si... es que si... bueno... se lo merece... una buena movida... para... revitalizar las ventas de... de este... y lo que podemos decir... para terminar... y muy rapidito... es... unos requisitos... si... recomendados... que están ahí en la noticia... Windows 10... un i7... o un Ryzen 5... 16 GB de RAM... una GeForce GTX 1600... o una... Raiden X... 5800... Direct 12... y 100 GB... si... un espacio... bueno... pide... pide placa... si... si... pide máquina... pero eso no es recomendados... igual viste como es esto... que le ponen un poco más arriba... pues... si... si... a ver... yo vi que... tiene... benchmark... así que vos podes probar tu rendimiento... con el benchmark... y aparte... como se llama esto... tiene... los... los frames... están liberados... digamos... si... podes probar un juego... podes probar un juego... si... hasta lo que te de... hasta lo que te de... este juego en 4K... y no se... 60 frames... podes probar lo más... todavía... pero en 60 frames... y en 4K... es una... total... una cosa... totalmente hermosa... eh... yo porque lo... mirá... yo lo jugué en 1080... a 30 frames... y es... espectacular... así que... imagínate... si... obvio... así que bueno... bueno... Nico... terminamos el Naughty Block... primera semana de julio... esperemos que se vengan... mejores noticias... fue una semana... media... media extraña... sí... media triste... media triste... pero bueno... eh... nos acercamos... de a poquito... a estos eventos... que fuimos nombrando... y ahí va a haber más juguito... más chicha... para hablar... va a haber... va a haber... cosas más interesantes... cuando empiezan a salir... todos estos eventos... ya... va a haber más jugos... sobre todo juegos... que es lo que queremos ver... bueno Nico... nos estamos viendo... la semana que viene... pasen una buena semana... jueguen mucho... cuídense de la cuarentena... del coronavirus... nos vemos... chau chau... chau...